La fuente de las ninfas es obra del escultor Francisco Zúñiga, se caracteriza por tener dos esculturas féminas estilizadas. Fue colocada en 1964, se encuentra ubicada en la segunda sección del bosque de Chapultepec, cerca del restaurante del agua. A su alrededor puedes pasar cómodamente con tu familia disfrutando del bosque y de sus espacios deportivos. Frente a la fuente se encuentra una tiendita del mismo nombre en la que puedes degustar algún producto. Para conocer más lugares de interés de la CDMX, sugiere comparte y danos un like.